Actualmente se compone de 78 cartas. Se clasifican en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. La curiosidad nos llevó a contactar con Don Manuel, un hombre amable de 74 años, que dice que conoce todos los secretos de las plantas que únicamente se encuentran en su región. De los viejos antiguamente, ¿y qué me ha gustado? Mierva que niega. Buenas noches. Todos los que dicen que pueden desarrollar sus fuerzas ocultas también suelen decir que los demás, si lo intentamos, estamos igualmente capacitados para ello. En teoría, sí, pero en la práctica no es tan fácil, porque aunque muchos de los que ponen acción sus fuerzas ocultas no sean conscientes de ello, hay que saber. Y ese saber suele ser innato o requiere un especial aprendizaje, como ocurre con las mancias, con el curanderismo. De estas y de otras fuerzas y de otros misterios, dialogaremos a continuación con nuestros invitados de esta noche. Doña Carmen Díaz, profesora de Tarot. Doña Asunción en Buena, atriz y compañera nuestra en el programa El Semáforo. Don David Poblador, parapsicólogo, investigador en filosofía esotérica. Don Joaquín Grau, escritor, periodista, sus últimos libros, Nazca a una nueva vida y Condenados a palabras. Actualmente está dando cursos de técnica regresiva y personalmente tuve el honor de hacer con él un programa en radio titulado Quinta Dimensión. Don Manuel Lizana, sanador y curandero. Y Doña Blanca de la Fuente, orientadora en el viaje de la vida. Curanderos, sanadores, hay por toda España, cada uno con sus fuerzas, con sus fuerzas ocultas o con sus técnicas. Por ejemplo, los hay que se sirven de las hierbas, de las raíces, de las hojas. En plenas alpujarras granadinas, en la falda de Sierra Nevada, se encuentra Órgiva. Allí vemos un cartel en el que se indica que se curan varios tipos de enfermedades. La curiosidad nos llevó a contactar con Don Manuel, un hombre amable de 74 años, que dice que conoce todos los secretos de las plantas que únicamente se encuentran en su región. Desde los viejos antiguamente aprendí mucho y que me ha gustado entre mucho la hierba. Y hierba que llego y la veo, ya se cierra en la hermosa lo que es. Estas no son buenas y todas no sirven para lo mismo. Las busco todas por aquí, ¿no? Y subo a Sierra Nevada también a buscarlas, que me hagan falta. Todos los que ya vienen dejados de los médicos y a esa gente, los que vienen a buscar a mí y a otros. Y la gente en la ferrugia. Estuvo aquí hasta Puma, que le di una bolsa de sarvia y cuatro o cinco granadas. Como nunca es cantador, ¿no? Pues, decía que le daba mucha ronquera y que ya, ¿no? Digo, mire, usted con esto lo parte por medio, lo hierve, bebe agua de esta, va a gustar si otro día por la mañana y con esto hace gárgara. Y a la media hora está hablando más claro que nosotros. Pero no me dijo nada hasta que no se iba, que me dijo quién era. Y ya llevó mi seña y se me escribió para mi vida. Manuel Lizana recorre día a día los senderos de las montañas para recoger con mucho cariño las diversas especies de plantas autóctonas que proliferan en Sierra Nevada. En la casa que está al borde de la carretera que une Lanjarón con Órgiva, almacena los diversos tipos de hojas, raíces y arbustos que le servirán para preparar sus remedios contra las enfermedades. Esto es cáscara de naranja. Para los críos que no tienen ganas de comer, se les herve, se les da agua de esta. Y se les abre la gana de comer. Esto es manzanilla. De la que criamos por aquí y que es muy buena para el tomo. Esto es una granada. Para la ronquera. Se hierve, bebe un agua de esta. Y se quita la ronquera y luego va a secar. Y ahora con la farbia y se queda uno más libre que tú. Para la ronquera. Esto es retama. Para las heridas. ¿Eh? Para curar las heridas. Esto es malva. Para cuando tienen daño las mujeres en la vejía, son más bajos de esto. ¿Eh? Esto es para el azúcar, para los biobéticos. ¿Eh? Esto es para las almorranas más rápido, ¿no? ¿Eh? Esto es de cosa, se machaca, se muele, se fría con aceite. Este aceite se cuela, y algo se hecho en un barril, y ese aceite se da unos cuatro o seis veces a la vez que haga falta. y se quita las almorranas. Y se quita las almorranas. Esto es cloro, ¿eh? Para los nervios, que es muy bueno. Y se cae uno rebajado toda la noche, y duerme como los niños pequeños. Vamos. Esto es lo que es, que sirve para las manchas, el mío, para que se quite. Esto es romero, que es muy bueno para el pelo, para que se quite la caspa, la grasa, y no se caiga el pelo. Si ve que se le cae mucho, pues coge un huevo, le quita la yema, y con la clara se escuaga. Pero no puede lavarse, con el shampoo, tiene que ser con jabón, que es lo mejor que hay. Lo hace con jabón, algo para aclarar, se echa otra vez agua, se echa la clara, ¿no?, en la cabeza, y se escuaga, y ya está. Quita el daño, y encaece el pelo. Vamos. Esto es carraquillas, para cuando está la atención muerta, para que lo bajen, hay que tomarlo tres días, o siete, no después tomarlo. Podemos el otro. Esto es manzanilla, amargoza, que es muy buena para el estómago, y la toman mucho los malagueños, que son los que me la pillan. Y este es el té de roca, que se cría allí por Barcelona, en la parte lérida y eso, y por encima alfarrar los traídos. Allá. Y esto es muy bueno para resfriados, y para beberse, lo que hacen de un buen cuerpo, que es igual que el té de la sierra. ¿Qué es el té? Buenos días. Buenos días. Pues mire usted. ¿Qué le pasa? Que me he enterado que estaba usted por aquí, y digo, pues voy a preguntarle, que tengo un niño que tiene psoriasis, y a ver si me podía usted dar algún remedio. Pues yo le voy a dar una hierba a usted, para que se le quite. Para que se le quite. Eso. Le voy a dar matagallos. Sí. Le voy a dar retamas. Bueno, vamos a ver un poquito, porque si no se me va a olvidar, cuando yo llegue a mi casa, se me va a olvidar. Vamos a apuntarlo. Vamos. ¿Quién está apuntando? Sí, me da usted una libretita. Aquí hay, aquí hay uno. ¿Hay ahí? Sí. Así que hay una pequeña. Pues me dice usted lo que... El matagallo. El matagallo. Vamos a ver. Y el romero. El romero. Es muy bueno para la zoriata. A lo que se le echa, a este, cuando está en el agua, un puñado de sal grande. Sí. Que hierva ahí en esto. Cuando ya se retira de la lumbre, se le prime dos limones. Sí. ¿Eh? Y un chorreón de alcohol. Del que sea, ¿no? Cuando ya está frío eso. Alcohol de quemar, ¿no? De palaje. Que sea, sí. Ya está. Los limones. ¿Y que se lave con eso? Y lavarse. Siempre darse limón. Ya está. Pues muy bien. Agustín, su vecino, le trajo de Japón un sorprendente regalo. Pues esto me lo han traído de Japón. Que es el título curandero en japonés. Y lo otro es una piedra donde cayó la bomba en el vecino. Manuel es un hombre especial. Es un hombre bueno, sencillo, trabajador, y algo que no demuestra a primera vista. Es muy inteligente. Tiene otra cosa más. Él no engaña nunca a quien viene aquí, le dice la verdad. Si tiene, a su juicio, tiene cura o no tiene lo que le están preguntando. Está muy bien visto, no solamente en la zona. Me refiero a Oriva o la Alpogarra, sino yo creo que en todo el resto de España. Porque por aquí viene muchísima gente, incluso del extranjero, a hacerle consultas. Manuel, para curar a sus pacientes, además de las hierbas, utiliza su dedo índice izquierdo, que según él, tiene unos poderes muy especiales. Ya hace muchos años los herdeos, que la toqué a un muchacho y se le quitaron las herdeas. Porque me dijo una... Dice, tú que has tenido una herdeación muy fuerte, y donde tocas que quitas todo más, los virus que tiene y todo eso. Una herida es lo mismo, la toco y eso. Pero no quiero tocarle a la mayoría por si me pillo yo algo. No hay ninguna hierba que mate, ¿no? Los críos gatos que vienen que dicen que van a ir a fumar de ojo y a las cosas. Se cueva un ajo, se corta una redondezilla pequeña, ¿no? Como un papá de fumar. Se le echan un vaso de agua, se le da por la mañana en la ayuna y se le quita todo el pancho que tiene y a las cosas en el toco. Y eso, ¿cómo lo descubrió usted? Bueno, hay que descubrir las cosas. La sinusitis nada más que la toco quinta. La doy por aquí, ¿eh? Ya luego con vapores, cetino, con el bajo de esos, se le quita, ¿eh? Otras hierbas que hay por ahí para los críos, que tienen muchos mocos, ¿eh? que hay antes. El vino con una poquita mía, se le da y se le quita los resfriados. Hace unos días vino una muchacha del Canadá expresamente a darle la gracia a Manuel porque él le había curado por una gran cantidad de perrucas que tenía en el pecho izquierdo. Vino expresamente de allí para darle la gracia. Ya es señal de que el hombre lo hace bien y con sentimiento. Ya que lo que hay en la bolsa es ceniza. Unas plantas que busco yo por ahí se hacen una pasta pero ya cuando está la pura rina que lleva cuatro o tres días se hacen una pasta con aceite y la ponen y la duran para ahí. A lo largo de la historia de la humanidad sanadores y curanderos han practicado y practican infinidad de métodos para curar enfermedades sin que aún se hayan explicado coherentemente estos poderes. En cualquier caso no es cierto que la mayoría de los productos farmacéuticos proceden de las plantas. Los conocimientos y poderes de Manuel Lizana solo son de su propiedad. Don Manuel por aquí por el programa Fuerzas Ocultas han pasado muchas personas que a lo mejor son curanderos pero prefieren que se le llame sanadores. Usted no. Usted quiere que se le llame curandero y sanador. ¿Por qué? Curandero de la barrera o de orgullo y ahí está. Usted con todas las hierbas las plantas no se considera así como bueno casi como un farmacéutico pero sin título vamos. No, no, no me pregunta gente y tú vas a la farmacia para el proyecto instante Manuel mira tengo azúcar tuve que darle un puñado de cáscara de vichuela que es muy buena esa para rebajar el azúcar y que planta esas que estoy cogiendo ahí ellas son para las calenturas ellas tomaron tres mañanas y se quitan las calenturas hay otras que son así de grande que es la hierba la sangre eso le limpia todo lo que tenga en el cuarto espinillas granos eso es una infusión de sangre que no vuelva a hacer inmanar la vida Don Joaquín bueno desde siempre digamos que existen personas como Don Manuel que por medio de las hierbas está claro que es el principio si hay personas estando yo con los aucas que estaban como 40.000 años en el paleolítico inferior lo conocía me metí en la prehistoria auténtico real lo conocía el hombre blanco su conocimiento de las plantas era fabuloso porque lógicamente ese conlocamiento que siempre se ha curado hay un hecho concreto que es que por primera vez por el año 64 1964 así unos cuantos premios Nobel admitieron ir a aprender de estas personas maravillosas y fueron a África del Sur convocaron a los a todos los chamanes que había los más importantes los que más sabían se suponía y estuvieron por primera vez dejaron su orgullo a un lado aprendiendo a ver aprendiendo en el sentido de que les dijeran qué curaban cómo curaban con qué curaban bueno pues de aquella reunión que consideraron una especie de congreso especial surgieron una cantidad de medicamentos impresionantes para la farmacopea occidental por primera vez se les escuchó como antes don David usted que opina de la curación y de la sanación por medio de las hierbas de las plantas casi como un contacto total con la naturaleza hombre yo creo que una persona como don Manuel es una persona muy interesante y que verdaderamente hacen un servicio muy muy útil conocen las plantas y conocen y no solamente las plantas sino que también tienen una inteligencia natural que asesoran a las personas de manera bastante adecuada yo creo que aparte de las plantas mezclan también su bondad su interés por curar a las personas y eso es un camino de corazón que suele dar muy buenos resultados doña Blanca usted en la la búsqueda esa de la vida que opina también de este método pues que por supuesto es un este es otro canal como si dijéramos y que lo que es muy importante es que sea la persona también la que vaya en búsqueda de él y le pida sus consejos y luego que él lo ponga en práctica o sea es muy importante la fe el creer que esa persona se puede curar y después hacer lo que tiene que hacer o sea el esfuerzo siempre es personal de cada uno don Manuel me quería usted decir algo porque yo estaba ahí ha llegado gente y ha llegado y lo ha cogido de aquí del brazo y le ha dicho ponga usted en la calle además han venido más para allá de gran onda y han venido y lo ha hecho en la calle aquel que no cree a la calle aquí hace tres o cuatro tardes un hombre con una cría una dieta y donde va dice que no tiene ganas con ver ni nada le he hecho mano aquí a la cabeza ha estado tranquilamente porque la carta va a salir muy bien ahora es una carta también un poco pesadita un poco lenta pero bueno es sólida es fuerte y alegrías que se avecina para su casa puesto que se ve un viaje que van a hacer dentro de poquito tiempo parece ser que el factor economía el factor amor sentimiento familia va a contribuir a que estos pequeños malos ratos se superen y se lleven muchísimo mejor no obstante para usted mismamente la diría textualmente fin de las preocupaciones en el trabajo afianzamiento y estabilidad ¿Puede echar las cartas cualquier persona? ¿En cualquier momento no hay más que recorrir al tarot para saber qué sucederá en relación a un hecho concreto? Una cuestión que se pregunta muchísimo las personas es cómo es posible que echándose las cartas un día y saliendo un vaticinio y mismamente al día siguiente volviéndose a echar las cartas inclusive con el mismo profesional que salgan cosas o simbolismos completamente diferentes esto tiene un nombre a esto se le llama o se le denomina vaticinio acumulativo ¿Qué quiere decir esto? Que hoy puede dar una orientación o mensaje a esta persona y mañana darle otra orientación que pasará posteriormente o también puede acumular más datos al vaticinio hecho el primer día Es tan poderoso el tarot como método de adivinación se puede alterar el destino que marcan las cartas es sólo un juego para utilizar el tarot es necesaria la evidencia o basta con el aprendizaje doña Carmen para utilizar el tarot ha dicho usted que hay que ser vidente y tarotista y usted ante todo ¿qué ha sido? yo creo que una aprendiz una simple aprendiz de tarot porque hay mucho que aprender es largo y tendido entonces principalmente tiene que amarse gustar pero antes de digamos dedicarse como tarotista usted se vio con con digamos con energías de evidencia sí si te ves con energías de evidencia lo que pasa que estás confusa no sabes qué canal utilizar qué medio qué método das un poquito palos de ciego entre la astrología la baraja española el tarot las runas mismamente no sabes cómo centrarte hasta que al final encuentras el método que canaliza toda esa evidencia ¿y cómo se centró doña Carmen? pues bueno es una anécdota muy simpática yo lo que más puedo decir en este caso es que desde muy pequeñita con la paga que me daban mis padres hice la enciclopedia de las ciencias ocultas y la parapsicología y como no me llegaba el dinero para encuadernarlo pues lo dejaba sin encuadernar entonces bueno en esa enciclopedia que consta de nueve tomos se aplicaban se decían se estudiaban todas las mancias y la que más me impactó la que más me llenó fue el tarot don David creo que usted también sabe digamos como se habla vulgarmente echar las cartas con el tarot sí aunque soy clarividente y trabajo como clarividente el tarot es una herramienta psicológica que me interesa muchísimo y el estudio de sus simbolismos el tarot es muy rico y puede utilizarse y ayudar se puede ayudar mucho a través del tarot a las personas se puede decir que es uno de los medios más interesantes y más importantes para ayudar a las personas yo opino en mi caso concreto es uno de los métodos que más me han interesado aunque pienso que la astrología y otras mancias son muy interesantes también en el caso mío concreto pienso que el tarot es un mecanismo que lo conocí hace años y me apasionó muchísimo sobre todo el conocimiento profundo de los 22 arcanos mayores a través de iniciarse a través del tarot de Marsella que pienso que es un poco el padre de todos los tarots y sobre y cuando sobre todo entran en conjunto unas cartas con otras que ese es el sentido del tarot es un arte y depende del artista depende de la persona que echa las cartas pienso que se puede ser cartomántico y no necesariamente hay por qué ser clarividente para manejar y desde luego un clarividente no tiene por qué utilizar el tarot Don Joaquín ¿está usted de acuerdo? Yo distinguiría dos cosas fundamentales la primera es la adivinación en sí misma o la clarividencia la clarividencia no está en el tarot no está en nada sino la facultad está dentro de nosotros y se potencia eso sí con instrumentos normalmente que nos hagan modificar el estado de conciencia por tanto la bola de cristal etcétera etcétera polariza es como una la hipnosis una polarización el percutor salta y si la persona es clarividente porque una cosa es bueno adivinar por tarot o no otra cosa si la persona es clarividente es capaz de adivinar y otra cosa es el instrumento que se utiliza el instrumento puede ser la bola de cristal efectivamente polariza y un cambio de conciencia etcétera etcétera los tarots son sumamente interesantes en cuanto que hay toda una cosmología perfecta pero lo más grandioso de esto es que lo que a mí me sorprende es que ahora mismo pues bueno cuando se hacen estas experiencias en estados modificados de conciencia se ve que en un grado cuando estamos trabajando a ritmos zeta por ejemplo toda esa simbología perdón los ritmos zeta que son perdón si perdón cuando estamos trabajando con estados de conciencia inferiores a los ritmos de vigilia el ritmo zeta es un estado que va no voy a extenderme entre los 4 y 8 hercios por segundo que es longitud de onda de ciclos por segundo en este estado hay una gran creatividad y una gran emotividad y es donde se produce normalmente el fenómeno de adivinación entonces automáticamente a lo que voy es que el tarot en estos casos cuando se investiga se ve en estos cursos mismos que estoy dando adelante se ve que dentro de nosotros está toda la simbología perfecta por una sola razón porque en este estado de conciencia nuestro lenguaje nuestro idioma es el símbolo como expresión de los arquetipos luego entonces el tarot lo que hace es que además te da una simbología que puedes utilizar y que a su vez el paciente el paciente en este caso quien va a buscar la adivinación automáticamente tiene también dentro de sí mismo y por tanto hay como una especie o puede establecerse una especie de rapor e indodablemente entre el adivinador el clarividente cuando es clarividente yo lo único que quiero señalar es eso porque la clarividente es el fenómeno existe está súper comprobado lo que pasa es que a veces manejamos y pensamos que el que dice que es clarividente y no es contra nadie a ver si me explico simplemente es orientar pues a veces tampoco lo es ¿y usted maneja maneja el tarot? ¿quién? que si maneja el tarot ¿al quién maneja? ¿usted? ¿yo? ¿sí? hombre yo puedo manejar el tarot he hecho experiencias he hecho experiencias de tarot pero yo no manejo el tarot en el sentido de situarme en clarividente yo lo que hago es experimentar o sea yo me considero un experimentador un investigador entonces cuando he hecho la investigación en tarot he visto que efectivamente es una de las mancias utilizando sobre todo yo utilizaba los grandes arcanos básicamente era más fácil no soy el gran clarividente en este sentido he visto que efectivamente eran unas mancias que funcionaban bien porque además había unas láminas que podían orientarte cosa que con la bola de cristal pues estás viendo no si estás así tocando una mano si tú estás haciendo una psicometría etcétera pues puede ocurrir que hay un día en que no estás en estas condiciones pero vamos no me considero yo clarividente yo soy experimentador doña Blanca usted utiliza el tarot o utiliza otro tipo de cartas digamos para esa búsqueda ese viaje hacia la vida o el viaje de la vida yo utilizo el tarot medieval y ¿qué diferencia tiene con el tarot de que nos estaba hablando doña Carmen? bueno pues cada uno tiene formas y figuras distintas pero en esencia es lo mismo yo lo que veo es como que Dios habla habla a través de las cosas y cada cosa tiene su lenguaje es como los músicos cuando ven las notas musicales ellos comprenden una serie de cosas que nosotros que no sabemos música a lo mejor no entendemos entonces el tarot es como un abecedario un lenguaje y las personas que saben entrar en ese lenguaje pues pueden interpretar pero claro esa interpretación va a depender muchísimo de la práctica que esa persona tenga de cómo la intención y sobre todo hacia dónde dirija aquello bien ¿hay alguna diferencia entre esas cartas que tiene usted en las manos y las que tiene aquí doña Carmen? sí claro la diferencia es sencillamente que los dibujos no son los mismos las figuras son otras a lo mejor para ella el 2 de de oros es de una manera y aquí se simboliza de otra forma pero eso no significa porque el artista que lo haya hecho haya dibujado de forma distinta sino porque son distintas las cartas claro pero en esencia es lo mismo si todas van a la misma finalidad y a la misma conclusión es un lenguaje de Dios como pueden ser las líneas de la mano la astrología son todo para mi modo de ver lenguajes en los que se expresa la vida la propia vida doña Asuncio ¿qué tal? ¿usted cree? como un pez fuera del agua porque la verdad yo la única mancia que puedo dominar como no sea la telemancia es poquita pero domino no usted cree en estas mancias me dan respeto le dan respeto y de hecho como la única clarividencia de la que soy consciente es que he venido aquí para ser paciente tomando algunos términos que ha utilizado aquí el amigo de Carmen pues la única clarividencia que tengo es que seguramente me va a vaticinar algo y y yo creo que las meigas a ver las aislas y que esto tiene una base yo no sé si científica si no científica pero creer yo creo que sí que habrá de todo como en botica como en toda profesión habrá mucho caradura pero yo creo que también hay hay que respetar y yo creo que sí que desde luego los que estamos aquí en esta mesa son de fiar me parece que yo me fío por los ojos y el brillo de los ojos de todos los que estamos aquí es de verdadero positivismo y de credibilidad no veo mentiras aquí eso no quiere decir que luego haya es que no cabe duda que en las fuerzas ocultas todos los que suelen estar invitados al programa por no decir todos de fuerzas ocultas pues las tienen como las tienen nuestros telespetadores que siguen este programa tenemos ese brillo de las fuerzas ocultas pero si hay algo que que estamos además Asunción en un lugar mágico y en este lugar mágico doña Carmen ahora yo le voy a pedir que efectivamente pues utilice eche el tarot que te eche el tarot cuando quieras desde luego hay una predisposición por parte de Asunción a que yo me investigue un poquitín en su vida privada te lo voy a decir todo a Asunción eso es una polla de sorpresas no había ninguna predisposición pero vale pero bueno vamos allá a ver qué tal vamos a ver una cosilla necesito saber a ver a ver una pregunta más o menos concreta vale salud dinero amor trabajo algo en lo que yo me pueda centrar o sea no puedo a lo bestia las tres cosas no como la canción no vale si salen cositas también te las diré pero vamos a concretar me centro en una si yo creo que a los tres pesadores y a mí el amor verdad parece que es como lo más muy bonito si a mí me gusta muy importante venga un corte con la mano derecha con la derecha muy bien qué bonito qué bonito tenemos aquí mira te voy a dar un pequeño truque el problema está en que quizá este hombre que tienes a tu lado que se siente muy interesado por ti le gustas muchísimo que está muy enamorado hay un problema espera que ahora llegamos al tono no le sigas tanto está hablando de su hombre no de donde hay que está sentada a su lado no es que se ha quedado no hemos llegado hasta intimidad todavía no nos conocemos se ha quedado por un momento asombrado tampoco es eso cosa y llegar y besar el santo no hijo mío no hay que conocerse hay que ir luego quedamos si quieren bueno yo me refiero al hombre que Asunción ya sabe de quién estoy hablando perfectamente bien pero parece ser que este chico se está dejando querer como que se está poniendo un poco duro está un poco le estás acostumbrando mal o sea que hay que volver un poquito la carta y esta carta que tenemos aquí la vamos a volver así de manera que sea él el que ande detrás de usted cortejándola porque esta misma posición nos indica que quizá usted anda un poquito demasiado detrás de este chico si cambiamos esta carta entonces aparece este maravilloso nueve de copas con el cinco de copas con la estrella que augura y casi sentencia firmeza absoluta en el amor pero doña Carmen perdona que la interrumpa ¿está permitido el cambio de las cartas en el tarot? claro por supuesto que está permitido puesto que las cartas del tarot pero las puede cambiar solo la tarotista claro no, no, la tiene que cambiar la persona yo le he dicho un ejemplo de cómo hay que ver esta carta de una forma o de otra o sea puede cambiarla el destino hay una orientación el amor va a surgir aunque sea usted mismamente la que ande detrás de esta persona pero va a tardar un poquito más bueno pues aunque seas tú la que andes detrás de esta persona gracias pero yo creo que habría que agilizar un poquito más esto si cambiamos un poco el destino la forma la manera y vas un poquito más muy bien más altita yo creo que cambia el tercio y el muchacho se le pone detrás rapidito entonces agilizamos agilizamos el tema del amor el amor brilla en todo su esplendor y esto ya nos indica un giro de 180 grados y mira el tema de la sinceridad es muy bonito y está muy bien pero tampoco hace falta que seas tan sincera con este muchacho guárdate alguna cosita de otra eso nos lo confirma el 3 de oros ¿ve usted algo más sobre pues podemos mirar alguna cosita más también continuamos con las cartas hay que superponerlas entonces no hemos hecho un vaticino de amor y vamos a ver lo otro ya queda dicho ya queda hablado vamos a orientar un poquito que viene por aquí en el tema de trabajo mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo pero vamos a entendernos de momento veo mucho mucho trabajo y no demasiado la ganancia hasta un poquito más adelante no puedo hablar estamos en la casa pero claro hay que pagar más es una carta que requiere de esfuerzo de lucha de dedicación para llegar a conseguir este as de oros pero Asunción para llegar a este as de oros hay que pasar por todo este montón de trabajo de esfuerzo todas estas tienes que realizar pero entonces llegar llegar llegas ah llegar llego pronto además es una carta firme sólida maestra que trae una experiencia y precisamente los dividendos o beneficios del trabajo te van a hacer que compres un pisito una vivienda una casa dentro de poquito tiempo yo creo que la tienes ya en la cabecilla muy buena compra muy buena adquisición y van a ser el dinero ahora sí un poquito prudente por el nueve de espadas aquí no sí que no me adelanta el acontecimiento vaya a ser el crédito bancario hay que dejar que entre este as de oros para hacer esta compra esta excelente inversión porque si hacemos la inversión antes del as de oros pues vas a tenerte que apretar mucho el cinturón pero yo creo que todo es positivo puesto que para llegar a esto ha dicho que dentro de poco vas a poder comprar lo que acaba de referir y si es pronto los trabajos serán rápidos pero mucho y también es clarividente así no 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 mucho trabajo la verdad es que el mucho trabajo va a haber que salvar algunas que otras zancadillas algunos obstáculos contratiempos va a haber cierta pequeña desmoralización a veces pero bueno pero me lo voy a currar yo siempre digo en las cartas que no son como empiezan sino como termina como termina oye esta es preciosa preciosa yo no entiendo de esto mucho pero que bonita muy bonita este as de oros me ha salido a mi bueno pues el tiempo el tiempo nos dirá si doña Carmen acertó en esos pronósticos en esos vaticinios para doña Asunción que yo creo que son realmente muy positivos para nuestra compañera pues muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta noche y a ustedes también les voy a pedir lo que siempre les pido que nos sigan escribiendo y que nos sigan llamando seguramente usted a lo mejor no da importancia a un caso que considera que es simple que no es interesante y en cambio ese caso ese caso suyo que usted conoce o un caso que a usted le ha ocurrido tiene una gran importancia es una fuente de información una posible fuente de información muy interesante para este programa Fuerzas Ocultas y nosotros lo que les deseamos ahora es también lo de siempre unos felices sueños buenas noches y hasta la próxima semana yo lo que quería buscar era esta la hierba esta que como está feca pues no es la de la franja la otra no se metaría los 22 arcanos mayores son los arcanos que marcan la parte física mental y espiritual son los arcanos de peso de fuerza de trascendencia y hay quien incluso se atreve a decir que son los que sentencian lo bueno o los malos acontecimientos que se aproximen en la vida de las personas yo nací en Orge en la calle Polo en el año 21 el 24 de agosto a la noche y mi vida ha sido ahí siempre trabajando en la guerra pues tenía unos 13 o 14 años y estoy trabajando toda la guerra en obras públicas en Pampaneiro y por ahí y pues me fui a la mil y cuando vine de la mil pues me coloqué en obras públicas a trabajar he estado 40 años y siempre trabajando jag kriegenと unada y ¡Ahora la C y